El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, contó de sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acercaron, se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Eucaristía, en la Escritura, y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos que entender El Evangelio de hoy, dentro de este contexto, la ciudad de Jerusalén era llena de peregrinos, algunos llegados de los pueblos vecinos, cercanos, otros de lejos. Al entrar al templo, cada uno tenía que pagar impuestos. De esta manera, los oficiales obtenían grandes ganancias cambiando la moneda romana por la moneda judía. Además, para conseguir un animal sin defecto, lo más seguro era comprarlo dentro del templo. Por lo tanto, los vendedores dentro de los recintos del templo disfrutaban de un gran beneficio comercial. Es decir, todo prácticamente estaba controlado. convertido en un fuerte mercado monopolizado. Era una forma de vida. Se había perdido el sentido original que era el de ser un sitio para tener una vivencia religiosa de los creyentes que asistían a aquel templo. esta es una escena de las pocas veces que vemos a Jesús enojado. Que hasta parecería que pierde por un instante la calma. Pero ya también había hablado el Señor muy fuerte a los fariseos, a Herodes, a quien tilda de zorro. No por ser astuto, sino por ser un insignificante engañador. Un ser despiadado que mandó a matar a Juan Bautista. Una persona designada como zorro o zorra en la Biblia es una persona vil que carece de dignidad, que utiliza el engaño y que se siente fuerte cuando ataca en manadas. Jesús esta vez reacciona de esta manera para instaurar el orden que se había perdido para defender la casa de su padre, como él mismo lo llama. Sin importar que le critiquen incluso ser blanco o motivo para ser amenazado y perseguido, porque él defiende la casa de su padre. En la Sagrada Escritura el templo es un signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en este mismo Evangelio de San Juan, pero en el capítulo cuarto, nos dice que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El nuevo templo de la nueva alianza no es de piedra, no es de cemento, sino una persona, Jesús, nos dice este Evangelio que él que él hablaba del santuario de su templo. En el cuerpo de Cristo resucitado, se manifiesta la presencia de Dios en él. En su nombre se realiza la verdadera adoración y Dios es un Dios celoso. La idolatría es uno de los pecados más graves. Entre esa idolatría se encuentra el del poder, el del poder para someter a otros seres humanos, el adorar a hombres y mujeres de este mundo, adoradores de sistemas políticos nefastos que no solo matan el cuerpo, los templos vivos de Dios, sino también que les mata el alma a sus ofuscados seguidores, volviendo los cuerpos y almas adoradores de lo que Dios prohíbe adorar. Y precisamente el libro de hoy marca el estilo de este tercer domingo. me refiero a la primera lectura, que es el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Cuando Dios pronunció estas palabras, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí, ni le harás culto. Sin embargo, hay quienes viven idolatrándose a sí mismos y promueven el culto a su personalidad, utilizando el dinero que le pertenece al pueblo por un solo capricho de mandar. Que hablan de Dios en sus discursos, pero no cumplen con la ley de Dios porque se han desligado de esta revelación de amor quebrantando los mandamientos. Pero quienes cumplen mejor y con gusto, con alegría la ley de Dios son aquellos que no han olvidado la revelación de un Dios que se ha revelado Padre y que pone sus leyes para nuestro bien. Pero desgraciadamente muchos de nuestros pueblos ya estamos tocando fondo de nuestra situación. Estamos tocando fondo en nuestra vida social. Si nos preguntáramos ¿por qué tanta miseria? ¿por qué tanta violencia? ¿por qué tantos crímenes? ¿por qué tanta migración? ¿por qué tanto desaparecido? ¿por qué torturas? Todo esto está en una sola respuesta porque se han olvidado de la ley de Dios para imponer sus propias leyes abusivas que van en contra de Dios y en contra del prójimo porque se han convertido ellos en dioses y a la vez en su propio prójimo es decir yo soy Dios yo también soy mi prójimo mirándose a sí mismos en la putrefacción de los regímenes totalitarios el abuso de poder que se convierte en ladrón qué vergüenza gobernantes que deberían dar el ejemplo en sus puestos y para qué aprovechan esos puestos si ya no hacen nada por el bien común se hace por egoísmo porque respetan la ley de Dios y entonces tenemos gobierno tenemos naciones corruptas se han olvidado de la ley de Dios y entre esas leyes están las de no matarás no robarás no harás falso testimonio contra tu prójimo no codicerás tus bienes que lo resalta hoy la primera lectura del éxodo es necesario recordar uno por uno esos mandamientos y veremos cómo todo estará fácil un retornar a la ley de Dios pues hay leyes que imponen los hombres y que no es palabra de Dios me llamó la atención en su cuenta de Twitter del 11 de febrero de este año de Monsignor Silvio Báez nuestro obispo auxiliar de la que Dios es de Managua se refirió al evangelio de ese domingo que si ustedes recuerdan se hablaba de cómo Jesús sana un leproso aquel leproso que estaba siendo marginado por la sociedad y por leyes injustas Jesús quebranta y desafía esa ley y responde de manera compasiva con con el enfermo y asumió las consecuencias de actuar en contra de leyes y autoridades crueles como el señor Silvio decía Jesús desafía la ley tocando el leproso la dignidad humana está por encima de cualquier ley y a la vez señalaba que la mejor manera de hacer mejor a la sociedad es poniendo al ser humano primero aunque eso implique saltar normas o leyes que no son para impartir justicia y también enfrentar a quienes las ponen en práctica para someter a los pueblos decía Monseñor hermanos esas son leyes que no provienen de Dios son leyes que provienen de corazones y sistemas egoístas leyes sin Dios hay mucha gente que está pecando contra el primer mandamiento porque se ha erigido como ídolos el dinero el poder la soberbia las armas la egolatría hay que destronar a esos ídolos que no son el verdadero Dios cuaresma es un tiempo para revisar si en tu vida en tus criterios los aprecias más que a Dios el segundo manamiento de nuestro patecismo nos dice no jurar el nombre de Dios en vano la Biblia lo pronuncia más largo y nos dice no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso y que falsos esos discursos cargados de odio donde ensucian el sagrado nombre de Jesús ustedes hermano y yo nos llenamos la boca pronunciando el sagrado nombre de Jesús y el quinto mandamiento breve pero tremendo no matarás esto incluye a los torturadores porque el que comienza a torturar no sabe a donde va a terminar quizás hemos visto o escuchado a las víctimas de torturas esos torturadores son asesinos también son homicidas no respetan lo sagrado no respetan a esos templos vivos nadie puede poner la mano sobre otro ser humano porque somos imagen de Dios no matarás pues cuando se empieza a odiar o te están lavando el cerebro para que odies ya has comenzado también a matar o te están preparando para hacerlo no matarás aunque te den la orden aunque tengan un arma para reprimir piénsalo antes y no te condenes somos todos templos de Dios templo de Cristo en medio del mundo y de la historia esta historia que a cada uno de nosotros nos toca vivir y sepamos encontrar también ese espacio nosotros porque si todos tenemos ese espacio donde se haga visible que Dios es amor y respetemos nuestro propio templo y el templo de los demás somos templos vivos de Dios Cristo ha purificado nuestros templos mediante su sangre derramada en la cruz y en nuestro bautismo que un día recibimos pero con que facilidad se le abre muchas veces la puerta a aquellos mercaderes y hábiles vendedores que no son de bueyas ni de palomas sino esos mercaderes que endulzan el oído a mentes débiles para que se conviertan en sus adoradores para que se crean dioses y quieres que tú también reemplaces a Dios de tu vida de tu familia y de la sociedad mercaderes que te venden la idea de ganar dinero fácil que te compran la conciencia que destruyen tu fe y tus buenas costumbres tus valores en verdad cuando se da cabida a esos vendedores con sus propias monedas se termina sucio interiormente sin dignidad desordenados vacío de Dios y hasta con las manos manchadas de sangre de sus hermanos no se deje engañar por esos mercaderes que se anuncian con grandes rótulos en las vías públicas que te meten la idea que ellos te ofrecen lo que necesitas pero después de haberte utilizado te tiran a la calle te impulsan o te meten preso qué importante queridos hermanos mirarnos a nosotros mismos en esta cuaresma mirarnos con honestidad conocer a la luz del Señor y a los mandamientos de esta primera lectura para desenmascarar a los mercaderes que nos rodean y a los mercaderes que hemos consentido en nuestro corazón aquellas situaciones a las que le hemos abierto la puerta y que están gobernando nuestra vida porque hay sentimientos hay ofertas de mercaderes que son malos consejeros esforcémonos pues hermanos a hacer de nosotros una verdadera casa de Dios cuaresma tiempo de arrojar a los mercaderes que nos dominan y nos llevan al desorden espiritual y que sea este tiempo queridos hermanos un tiempo de gracia sin duda alguna para una conversión familiar y social para que nuestras casas sean hogares de oración lugar de diálogo de armonía y de encuentro y comunión con Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén